Último bloque de nuestro programa y tengo una recomendación para darte porque ahora podés estudiar con Andrea Pedraza diseño, decoración, eventos, vidriera y paisajismo. Ingresa a www.cursosluzdia.com.ar o buscarla en Instagram como Cursos Luz Día. Vamos a darte además un WhatsApp de contacto que es en 3415-414287. Lo repetimos, tenés para anotar 3415-414287. Momento sublime en esta tarde del domingo en el 3 porque llega el momento tan esperado por el señor José Luis Novelli que es encontrarse con nuestra Estela Batallés vestida de blanco. Vamos a ver qué opina mi marido. Llega el momento de la alta costura y Claudia Pujato nos trae ese vestido, ese blanco puro que tenés que lucir para ese día tan especial. Por supuesto se trata de un vestido de gaza y encaje bordado con perlas con sencillamente un corte princesa reina. ¿Por qué no? Porque es así como te hace sentir en ese día tan especial. Lo acompañamos con los accesorios que ella siempre, siempre, siempre nos provee que también están, son blancos por supuesto, de perlas, cristales y acero. Una combinación aros y collar espectaculares realmente para lucir como una reina o una princesa en ese momento tan especial que vas a vivir. Claudia Pujato siempre nos tiene acostumbrados a estos modelos hacernos lucir completas y plenas. Por mi parte los despido porque es el final del bloque de los recomendados pero Gustavo sigue con mucho más look. No se vayan. No sé si puedo seguir este día. A mí me emocionan las novias y verte vestida de blanco. No sé si puedo seguir. Vamos a invitar a todos a acercarse al salón exclusivo a la atelier de Claudia Pujato en la ciudad de Pérez en la calle Borsone 924 y además como Claudia Pujato Alta Costura la podés seguir en Instagram. Siempre hay un acontecimiento importante, una novia, una madrina, una quinceñera, las niñas y ya empezar a pensar en las graduaciones. Todas las alternativas en las manos de Claudia Pujato Alta Costura. ¿Cómo le va señor? Muy bien. Hoy que yo me vine de rojo o viniste de negro. ¿Te gustó la combinación? El domingo, no, pero el domingo pasado me dijiste que estaba muy desabrigado así que dije Ahora viniste abrigado y yo vine con mi remamino de magra. Pero aparte hablamos de los brillos, de cómo combinaban con el negro y dije yo este fin de voy de negro. Y hoy venimos de negro. Pero sí, me encanta. Vamos a seguir compartiendo imágenes del desfile de nuestra escuela de modelos en el Club Español de Rosario. Hablaba Estela Batallés de la Alta Costura. Estaba como una reina. Ella como conductora del desfile también. Justamente me encantó esto de la Alta Costura. Tenemos imágenes del desfile para mostrar. Y justamente el desfile de Alta Costura que tuvimos en el Club Español fue el último de los desfiles que hicimos. También estuvieron los chicos presentes. Ocho colecciones. Diseñadores de nuestra ciudad, empresas de nuestra ciudad y también marcas nacionales en este marco fantástico que tiene el Club Español de Rosario. En este caso, en el Salón Real, el Club Español tiene cuatro salas muy lindas, muy elegantes, que son las que habitualmente también usamos para el dictado de las clases de nuestra escuela de modelos. En este caso, compartimos parte de Desastrería, de Desastrería González. Y también, ahora, vestidos de novias, vestidos de quince. Una tarde increíble. Volvimos a ver los brillos, volvió la Alta Costura, volvieron los vestidos largos. Estas colecciones que, durante la pandemia, estuvieron un poco desaparecidas y ahora volvieron. A la gente le encantó. Por supuesto. Me llamaba la atención todo el mundo con los celulares y demás y todo el material que había en las redes. Y bien terminó el desfile. La Alta Costura siempre motiva. Nosotros tenemos en la Escuela de Modelos, además, un curso de perfeccionamiento para modelos que es exclusivo para Alta Costura. Yo le digo a las chicas y los chicos que es como jugar a este juego de príncipes y princesas para aquellos modelos que se especializan en la Alta Costura como temática. Porque, bueno, nada, es esta cuestión de los super vestidos, los trajes de etiqueta y demás, que, bueno, en este marco se veían fantásticos. El mundo de fantasía del que siempre hablás y, bueno, con este marco imponente que es el Salón Real del Club Español, allí pasaron las ocho colecciones que nombrabas. Y justamente de eso vamos a hablar hoy, Gustavo. El curso de perfeccionamiento de Alta Costura, el que bien nombrás, es el curso que comienza, no este próximo sábado, sino el otro, a principio de mes, como siempre comienzan los cursos, y el perfeccionamiento de Alta Costura es el que inicia en la Escuela de Modelos. Es un curso de solamente ocho clases, está a cargo de Damianes Girardi, y está especializado en fotografía, desfiles y producciones para Alta Costura, para aprender sobre la calidad de poses, de movimientos y demás. También dan desfiles en escalera, que son muy habituales los desfiles de Alta Costura en escaleras, en escalinatas. Son ocho clases en un curso corto, justamente de perfeccionamiento comprimido, en ocho clases. Van a ver todos estos temas que decís, tienen clases, como bien nombrás, de escalera. Van a aprender a desfilar con, bueno, los diferentes tipos de vestidos, las faldas y todo lo que tiene que ver con la Alta Costura. Vale aclarar que es mixto el curso, tanto para hombres como para mujeres, y a partir no de este próximo sábado, sino del otro, ya disponible en la Agencia de modelos, para que puedan acercarse todos los que quieran cumplir ese sueño de entrar en la fantasía de la Alta Costura. Y ahora está en marcha el desfile más importante de la temporada, en la pasarela más importante de la ciudad. Lo decimos. Lo contamos la semana que viene. La semana que viene vamos a traerles este anticipo porque la ciudad de Rosario se prepara para el desfile de la temporada. Me gustó porque no lo estamos preparando, la ciudad de Rosario se prepara. Claro que sí, muchas marcas, instituciones de beneficencia y por supuesto las mejores modelos de la ciudad en marcha para este desfile, que faltan poquitos días. Vamos a estar ahí, con novedades, vamos a contar un poquito el fin de semana que viene, pero bueno, hoy hay un pequeño adelanto. Y vamos a invitar ahora a todos los chicos y chicas que quieran ser modelos. En nuestra Escuela de Modelos hay tres formas de ingresar a la Agencia de Modelos. Una es a través de los cursos de la Escuela de Modelos. También tenemos shootings fotográficos para aquellos que quieran disfrutar de la imagen ni de la fotografía y también aquellos chicos que a lo mejor se capacitaran en otra Escuela de Modelos, en otra agencia, que tengan la posibilidad de sumarse a nuestros desfiles en nuestra pasarela. Todas las alternativas a través de nuestros contactos que son. Por supuesto, como siempre digo, lo pueden hacer a través del Instagram, pueden buscarte en las redes como Gustavo Janczewski, o si no, a través del WhatsApp pueden sacarse todas las dudas, al 3413 13 83 46, y si no, como siempre decimos, pueden acercarse al Club Español en Calle Rioja 1052, allí está la atención al público de lunes a viernes y los sábados con los cursos también atención al público. De lunes a viernes por la tarde, de 16 a 19, está Nazareno, y los sábados estamos todos. Los sábados todos, no solo con atención al público, sino también absolutamente todos desde las 9 hasta las 18 horas, allí en el Club Español en Calle Rioja 1052. Muchas gracias Nachito, quedate con nosotros. Yo me voy a despedir, llegamos al final de nuestro programa de hoy, quiero agradecer a todo nuestro equipo de producción, ojalá disfruten tanto ustedes en sus casas como disfrutamos nosotros venir acá cada domingo. Quiero agradecer al equipo de Yamila Cuadra Aguilar, a cargo del maquillaje de nuestro programa, a su equipo de maquilladoras, hoy son cuatro trabajando aquí para que cada uno se vea bien al aire. El equipo de Yamila Cuadra Aguilar los podés contactar a través de Instagram, todo separado por guión bajo, Yamila, guión bajo, Cuadra, guión bajo, Aguilar, guión bajo, o visitarlos en su estudio en Calle Córdoba 1345. Si tenés un evento o simplemente un día querés estar bien maquillada, podés pasar por ahí o capacitarte en este fantástico arte. Y quiero agradecer también por la fotografía de nuestro programa que es de Fernando Giorgio. Todo lo que ves en las redes de look de nuestros modelos, de nuestros anunciantes, es la fotografía de Fernando Giorgio, que lo podés contactar en Instagram como GiorgioStudio-PH. Gracias por acompañarnos, un placer encontrarnos cada semana, que tengan una excelente semana, hasta un nuevo look, chau chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.